Hablamos del dólar. Claro que sí, a ver Raúl, ¿qué es paso? Está cayendo, ¿no? Está cayendo el dólar marginal y ayer una sorpresa, porque cae cuando justamente se esperaba una mayor demanda de aquellos que cobraban el sueldo y hacen sus ahorros o parten sus ahorros en dólares. Esta era la fecha que tradicionalmente cada mes el dólar tendía a subir por la compra del público. ¿Qué pasó esta vez? Entonces, como se habilitó la compra legal de dólares hasta un determinado monto, es decir, el dólar ahorro, las cuevas que trabajan en el dólar marginal lo que hicieron fue bajar el precio para buscar tentar a esos que iban a ir al dólar ahorro, pero si tenían un excedente, que no pudieran comprar, se vieran tentados. Entonces, de 11 pesos con 25, que había cerrado el viernes, primero lo bajaron a 11, después a 10,80, después a 10,60, terminó la jornada en 10,55 y siguieron prácticamente sin tener compras, sin tener adquisiciones. ¿Qué está pasando? La gente empezó a desconfiar del dólar marginal. Un poco lo que decíamos desde hace aproximadamente un mes, cuando se vio que se asentó esta política del Banco Central de mantener un dólar a 8 con las variantes que tienen por las retenciones como anticipo de ganancias, que tiene el dólar para ahorro con un 20%, el dólar para compras con tarjeta o para viajes al exterior, que tiene una retención con el 35%. Bueno, por ejemplo, ayer el dólar tarjeta estaba por encima del dólar en las cuevas, 10,65 contra 10,55, en un momento sobre el cierre de la tarde. Y sin embargo, el dólar marginal hoy no logra tener la atracción que tenía. Un dolor de cabeza, Alejandro, para aquellos que compraron a 12,50 o 13 pesos pensando que la escalada seguía. Ahora, el blue más bajo que el dólar tarjeta se da en este momento del año porque la gente ya no está viajando. Probablemente, probablemente se dé por eso y es probable también que hasta en algún momento la AFIP revise este tema de este porcentaje que cobra por viajes al exterior y lo reduzca un poco porque no solo por turismo, se viaja muchas veces por necesidad de trabajo, también hay viajes y es una carga quizás demasiado fuerte para aquel que tiene que comprar dólares con un motivo de viaje por esta situación. De todas formas, me parece, mañana sí o hoy, si el dólar marginal se pone a 11, no quiere decir que todo esto se derrumba, el argumento y va a cambiar. Van a seguir habiendo oscilaciones porque es un mercado absolutamente irregular en todos los sentidos, irregular por cómo se fija la cautización, irregular por quienes venden y no se registran las operaciones, irregular por la oferta que hay que se sospecha que son las propias entidades financieras formales las que alimentan este mercado y otros movimientos especulativos. Pero de todas formas, lo que es cierto es que afortunadamente para la economía este dólar marginal, este dólar ilegal está perdiendo protagonismo.